Bien, y así de esta manera vamos finalizando con todos los detalles que hemos ido compartiendo con ustedes de esta fantástica propuesta que es Puerto Barranca, como tantas que hay en todo este corredor del río Paraná y también en el resto de la provincia de Entre Ríos. Escenarios naturales para disfrutarlo realmente en familia y en estas vacaciones de invierno seguramente usted ya lo tiene agendado con muchas ventajas en lo que hace a precio, calidad y oportunidades para disfrutar los baños termales, la recreación en muchos espacios verdes y también la oportunidad de disfrutar el río Paraná o el río Uruguay en toda su gama de servicios que Entre Ríos está realmente preparada para disfrutarla. Les digo hasta la próxima semana y muchas gracias por acompañarnos como lo hacemos todas las semanas junto a todos ustedes aquí por esta red de canales que nos permite cubrir y estar representando a todos los sectores productivos en el ámbito de la región centro. Muchas gracias y hasta siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.